Bueno, vamos a analizar esta oración tan bonita. La hija de María Lola entregó contenta el regalo a su novio Juan anoche en la fiesta de verano con sus amigas. Lo primero que hay que identificar son los tipos de palabras. Determinante, digo, determinante, nombre, preposición, nombre, nombre, verbo, adjetivo, determinante, nombre, preposición. Determinante, nombre, nombre, adverbio, preposición, determinante, nombre, preposición, nombre, preposición, determinante, nombre. Ahora hay que separarla en sintagmas. El verbo es entrego. ¿Quién es el sujeto? Que siempre tiene que ser un sintagma nominal. ¿Cuál es? ¿Quién entregó el regalo a su novio Juan? Vale, ¿quién? ¿Quién? María. No, María no. La hija de María Lola. Todo esto es un sintagma nominal. ¿Qué tiene dentro? No, todo esto no. Todo esto, incluido Lola. Tiene dentro un sintagma preposicional. Y luego tiene otro sintagma nominal aquí solo, que ahora vamos a ver lo que es. La es determinante, la hija es el núcleo. Y la función, que yo pongo entre paréntesis, es sujeto. ¿Vale? Para el que es sujeto de la relación, ¿no? Este sintagma preposicional, que acompaña un nombre e identifica algo sobre él, se llama complemento del nombre. CN. CN. Claro, esto es el nombre. Como complementa el nombre, se puede quitar y no puede generar el problema. Y cuando hay un sintagma nominal, dentro de otro sintagma nominal, por ejemplo, Pedro el Cruel, Lolita la Piconera, a eso se le llama aposición. Se va a desinflar. Que se desinfle él da igual, pero como tú te desinfles. Y todo el resto, pin, 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 hasta el final, es sintagma verbal. ¿Y cuando sé que el verbo va dentro del sintagma, cuando la otra notación necesita del verbo? ¿Cómo? Cuando yo sé que es sintagma, ¿es un sintagma nominal también? No, tiene un verbo. Y dentro tiene un montón de cosas. Si hay visto frases, marcar sintagma nominal, sintagma nominal, el verbo significa marcar. Puede ser, ya las veremos. Pero no te adelantes. No te adelantes. Pero es que este sintagma verbal, que es predicado verbal, obviamente, tiene un montón de sintagmas dentro. Contenta, lo puedo quitar, lo puedo quitar, entregó el regalo, entonces es independiente de los demás. Es un sintagma adjetival. A su novio Juan, todo esto va junto. Es un sintagma nominal. Anoche, sintagma adjetivo, sintagma adjetivo, en la fiesta de verano, todo junto, es un sintagma preposicional. Con sus amigas, sintagma preposicional. Y ahora vamos a ver la función que hace cada uno. Contenta, lo acabamos de ver. ¿Qué es? Un adjetivo que habla del sujeto, de la hija de María, y va después del verbo, es un complemento predicativo. Un adjetivo que habla del sujeto, de la hija de María, y va después del sujeto, de la hija de María, y va después del sujeto. Directo. A su novio, ¿quién recibe el regalo? A su novio Juan. Yo he puesto aquí sintagma nominal, mal, sintagma preposicional. A su novio Juan, ¿quién recibe el regalo? Le regaló, le entregó el regalo. El que lo recibe es el complemento indirecto. Anoche, ¿eso qué indica? Una circunstancia del verbo. ¿Cuándo se entregó? Anoche es complemento circunstancial de tiempo. En la fiesta de verano, ojo cuidado, que de verano es otro sintagma preposicional, que está dentro. En la fiesta de verano es donde fue, complemento circunstancial de lugar. Y de verano es un complemento de fiesta, es un complemento del nombre, porque dice algo de la fiesta. Con sus amigas, complemento circunstancial de qué. De compañía. Y ya está. Está chupado. Pero esta sería, por ejemplo, para esta, analiza esta frase, esa habría que hacer lo más o menos. Je, lo más o menos no, esa. Je, lo más o menos, je. Gracias. Gracias. Gracias.